Ir a la iglesia a comulgar mal, eso no lo vamos a hacer, pero ir a la iglesia y no comulgar va haciendo que la persona se sienta excluida, y que la persona se sienta mal, y que la persona se sienta, este no es mi lugar, entonces las estadísticas demuestran que cuando una persona no puede comulgar tarde o temprano, se lo arrastra la tentación de no volver a la misa, ¿ve? Es una cosa preocupante, la persona deja de ir a misa, ¿y por qué dejaste de ir a misa? Porque ir a misa y no comulgar es como ir a una comida y no comer, finalmente toda la Eucaristía tiene su polo central en la Santísima Comunión, en la Eucaristía, entonces ¿qué pasa? Que las personas que no están casadas, pudiendo casarse, en el fondo se van alejando de la misa, y volvemos al tema de la educación de los hijos, dime cómo vas a formar a tus hijos así, en cambio fíjate que sencilla es la vida, que sencilla es la vida cuando se vive como Dios nos lo ha enseñado, tú estás casado, tú vas y comulgas, qué maravilla, qué lindo, y mira, la mejor catequesis, la mejor, mejor catequesis que tú le puedas dar a tu hijo, ¿sabes cuál es? Por ejemplo, catequesis eucarística, ¿sabes cuál es? Que él te vea de rodillas ante la Eucaristía.